mis amigos muy buen día con ustedes néstor yaya esta es la previa de la etapa número 3 de la vuelta van trap 2023 pero antes vamos con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior de etapa número 2 es un resumen de la etapa número 2 de la vuelta van trap 2023 125 kilómetros con un solo puerto de montaña de primera categoría se iniciaba en san miguel y terminaba en coban el puerto de montaña estaba en los principios de la etapa se empezaba en un terreno plano un ascenso luego un terreno plano sub y baja constante en el kilómetro 25 se encontraba el puerto de montaña santa helena 8.6 kilómetros 6.3 por ciento de inclinación se terminaba de ascender se descendía se transitaba por un terreno constante sub y baja un terreno sinuoso otro alto no categorizado se pasaba en el kilómetro 46.5 por unión barrios el primer espíritu intermedio o meta volante se seguía subiendo se pasaba por otro puerto no categorizado se descendía se encontraba en el kilómetro 57.5 pirula el segundo espíritu intermedio meta volante se seguía a terreno plano con tendencia de descenso en el kilómetro 75.5 se encontraba con el último sprint intermedio táctica y luego se seguía en terreno sub y baja constante se subía a santa cruz de la paz san juan chamelco y seguía un alto sin categorizar y se descendía empezaban un terreno sinuoso constante hacia la meta y ya la meta pues era un pequeño una pequeña puntilla en su vida entonces un poquito difícil difícil también que se diera un sprint masivo con todos los pedalistas allí se daba la salida de la etapa 2 de la vuelta van trap después de los protocolos de rigor las entrevistas se lanzaba la etapa y empezaban los intentos de fuga con tres hombres que se lanzaban en fuga empezaban a tomar ventaja con jimmy montenegro incluido allí la fuga era neutralizada antes de pasar por el premio de montaña el paso por el premio de montaña varios hombres rezagados del pelotón estaba un poco tranquila la carrera que daba para hacer maromas sobre la bicicleta jimmy montenegro se llevaba el premio de montaña de santa elena el único del día se pasaba la primera meta volante con jorge ramírez del petro bike que había lanzado en punta con otro hombre de movistar se mantenían dos en fuga con un lote tranquilo jorge ramírez se ganaba la segunda meta volante con completaba 15 puntos se convertía en el líder de las metas volantes el hombre de movistar en fuga era juan diego alba que pasaba en segundo lugar la segunda meta volante uno de méxico el otro colombiano los dos de fuga se mantenían adelante haciendo relevos constantes jorge ramírez estaba tomando la delantera mientras juan diego alba se quedaba un poco rezagado era el primero en ser capturado por el pelotón juan diego alba luego caía ramírez que también era capturado por el pelotón que estaba bajo el comando del team medellín en los kilómetros finales se seleccionaba el pelotón con algunos hombres que se rezagaban después de una caída que se ha presentado se encaminaban hacia la meta con un lote un poco reducido con algunos hombres intentando atacar bayron guamá el movistar era el que saltaba tratando de irse en solitario aunque tiene medellín estaba allí controlando el pelotón y luego controlaba a bayron guamá se armaba el sprint final con lote reducido de nuevo el team medellín era el que dominaba esta vez con robinson oyola bayron guamá pasaba segundo y tercero pasaba jurado posteriormente pasaba un lote que había quedado cortado con tiempo perdido mientras en medellín se seguía fortaleciendo y así quedaba la clasificación de la etapa robinson oyola ganador con 3 horas 6 minutos 48 segundos segundo lugar bayron guamá del movistar vez pc con el mismo tiempo tercero christopher jurado igual cuarto sergio ocho mil quinto óscar sevilla sexto richard juera séptimo juan pablo suárez octavo danny osorio noveno miguel ángel superman lópez del team medellín décimo hernán aguirre la clasificación general con algunas modificaciones sigue óscar sevilla el team medellín como líder con 6 horas 33 minutos 26 segundos segundo miguel ángel lópez el mismo equipo con el mismo tiempo tercero robinson oyola el ganador de la etapa de hoy a 354 cuarto sergio ocho mil con el mismo tiempo quinto juan pablo suárez sexto danny osorio séptimo marco tulio suezca octavo rodolfo villalobos de costa rica con el mismo tiempo noveno bernardo suaza y décimo jason reyes con el mismo tiempo 354 la etapa número tres otra etapa unipuerto 111 kilómetros entre táctico y guastatoya tiene tres espíritu intermedios y tiene un puerto de montaña de segunda categoría se inicia en terreno plano luego en el kilómetro 16.5 se pasa por por la el primer espíritu intermedio o meta volante se encuentra un ascenso no categorizado luego por un terreno sinuoso sube y baja constante se pasa por el segundo espíritu intermedio en el kilómetro 35 gasolinera don ronaldo luego se sigue por un terreno plano pero sube y baja se pasa por santa helena pero esta vez por una vertiente que no es demasiado exigente por lo tanto no se categoriza este alto es digamos que al contrario de las veces que se ha pasado en las primeras etapas entonces no hay categorización allí luego se sigue un gran descenso descenso constante se pasa en el kilómetro 63 por el tablón sigue descendiendo en el kilómetro 79 se encuentra marazán la última meta volante del día donde podrán recoger puntos los interesados en las metas volantes luego se termina de descender se necesita por un terreno plano y se asciende para un único puerto alto de guastatoya 6.3 kilómetros 4.8 por ciento de inclinación allí podrían de pronto meter un alto ritmo para soltar gente y llegar a la meta unos pocos podrían haber ataques allí aunque ese puerto no es tan exigente sin embargo podría haber una táctica allí aunque no es la llegada ahí después de ese puerto de montaña que es de 6.3 kilómetros con 4.8 por ciento de inclinación se inicia un descenso el final de la etapa es un terreno más bien plano entonces vamos a ver si pueden soltar a los sprinters y a otros clásicos manos o simplemente estarán todos allí todo el grupo allí reunido para un sprint masivo donde tendrán que empezar a brillar o brillar los sprinters en medellín hará algo meter a gente allí de ser un sprint masivo o de ser un grupo que salte allí en ese puerto también meter a gente así que medellín estará dominando toda esta etapa también esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima 2 2 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.